Con el propósito de que nadie esté exento de enfrentar las acusaciones que por delito se les instauren, debiéndose sujetar al sistema de justicia, el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez envía una iniciativa al Congreso del Estado para reformar el artículo 122 constitucional, así como la derogación del artículo 123, en la que propone eliminar el fuero constitucional en la entidad. ¿Por qué estamos quitando este fuero? En primer lugar porque creemos que la clase política ya no debe de tener privilegios, no es aceptable, no es algo que se justifique el que la clase política que incurra en alguna irregularidad o alguna situación donde se tenga que defender jurídicamente, bueno pues que lo haga con fuero, yo creo que lo tiene que hacer en las mismas circunstancias que lo hace cualquier ciudadano. Asegura que las circunstancias históricas que justificaron la existencia del fuero ya no están presentes, por lo que ya no se justifica que prevalezca este privilegio. Creemos que el fuero ya no se necesita, que ya no se sostiene, no es algo que quiera la población, al contrario yo creo que la población no quiere que la clase política pues tenga este tipo de privilegios, que no se justifican y por esa razón le estamos pidiendo al Congreso del Estado que someta a la consideración de comisiones y posiblemente al Pleno el que se elimine en Colima el fuero constitucional. El mandatario estatal asegura que con esta reforma a la constitución política del Estado de Colima se otorgaría certeza y seguridad jurídica, impulsando el principio de igualdad ante la ley, cerrando la puerta a privilegios o tratos especiales a los funcionarios públicos con el fin de inhibir cualquier posibilidad de impunidad, abuso de poder o corrupción en el Estado. Noticias 12.1